... Fallece un submarinista de 70 años de edad cuando salía del agua en el charco del palo. Canarias reduce por tercer año consecutivo su nivel de pobreza. Arranca la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID en Canarias. Lanzarote en alerta por posibles lluvias fuertes durante la noche, pudiendo alcanzar los 40 litros por metro cuadrado. Solo 900 personas podrán ver el partido de la Copa del Rey entre Unión Deportiva Lanzarote y Racing de Santander en el Estadio Municipal de Tías. Triste noticia la que llegaba ayer por la tarde desde el charco del palo en el término municipal Daría, donde un submarinista de 70 años de edad perdía el conocimiento al salir del agua, sufriendo una parada cardiorrespiratoria que acabaría con su vida. Hemos consultado a un experto en esta especialidad que descarta que pudiera ser una maniobra de descompresión mal realizada. No creo que sea una descompresión mal hecha. Normalmente la gente de cierta edad que tiene una vida sedentaria, vienen y se ponen a hacer un esfuerzo físico alto, de repente les puede dar una parada cardíaca, una cardiorrespiratoria. No creo que sea culpa ni del guía ni del centro de buceo, simplemente un fallo humano de la salud. Para este experto en buceo esto pudo pasar porque en muchas ocasiones, y más en este caso con un submarinista de 70 años, no se lleva una embarcación de apoyo. Lamentablemente no es la primera vez que sucede algo así. Y esto en nuestra opinión es debido a que la mayoría de los centros de buceo en Lanzarote no están llevando la embarcación de apoyo cuando están buceando. Un lugar como Charco de Palo, donde hay que bajar con un equipo pesado, un barranco, luego ir a bucear, salir, volver a subir hasta el vehículo, para una persona de 70 años, como lamentablemente el señor que falleció ayer, pues significa mucho esfuerzo físico. Y esto es algo que hay que tomar en consideración y algo peligroso. No solamente esto, imagínate que haya una emergencia en Charco de Palo en el agua, pues sin contar con una embarcación de apoyo en este lugar, pues ¿qué van a hacer? Si alguien sale en pánico en la mitad del mar, ahí en mala en Charco de Palo, empieza a gritar o tiene un accidente o sufre un percance, ¿qué hacen? No se puede hacer nada. Los fallecimientos en el mar son ya los que más víctimas mortales se cobran, superando a los accidentes de tráfico. Se presentaba en la mañana de este martes en el Parlamento de Canarias el decimocuarto informe sobre el estado de la pobreza en España, el denominado informe AROPE, que constata, como dato más esperanzador, que se registra un tercer año de reducción de la pobreza en el archipiélago. Hablemos con cifras. De 2022 a 2023 ha bajado la pobreza en el archipiélago del 36,2% al 33%, mientras que a nivel nacional sube del 26 al 26,5%. Esto tiene otra lectura si se hace un análisis más a largo plazo, pues del 2014 al 2023 en España se bajó la pobreza del 30,2% al 26,5%, mientras que en Canarias de una cifra inicial del 41,8% se ha pasado al 33,8% del último informe. Por otro lado, hay que destacar que pese a esta mejora en los últimos ejercicios, Canarias sigue siendo la segunda comunidad más pobre, solo detrás de Andalucía. En total se encuentran 748.000 personas por debajo de este umbral, es decir, una de cada tres personas en Canarias se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. El camino de mejora todavía es amplio, pues Canarias se encuentra 7,3 puntos por encima de la media nacional. Cuando hace 10 años la diferencia era de más de 10 puntos. Los propietarios de viviendas vacacionales en Canarias deberán ponerse al día si quieren seguir en el negocio turístico antes de que entre en vigor la nueva ley que regula el alquiler vacacional en las islas. El director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, señaló ayer en Café de Periodistas que estas viviendas deberán cumplir con la propia declaración responsable que el propietario firmó en su día como la de la comunicación previa de actividades clasificadas y advierte que no habrá amnistía urbanística con aquellos que no se adapten a tiempo. Les pido, por favor, que se lea la transitoria primera. Y si son propietarios y explotadores, tienen que ser las dos cosas. Normalmente una sola vivienda no te da para un explotador. Si son propietarios y explotadores podrán quedarse de manera indefinida hasta que transmitan mortis causa o intervivo. Y si les da esa rentabilidad tal y no cumplen con todo, regularicen antes. ¿Dónde está el problema? Ahora, si quiero seguir y que miden para otro lado, o como yo digo, una amnistía urbanística que haberla sabido en Canarias o un indulto urbanístico-turístico, nuestra opción política es no. Pero no por capricho ni por ideología. No porque sería contrario a la efectividad del derecho a la vivienda digna y adecuada de los 2.200.000 canarios. No porque sería contrario a la preservación del entorno urbano. No porque sería contrario al modelo turístico, etcétera, etcétera. El que se considera progenitor de la llamada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas aclara que no es verdad lo que dice ASCAP, de que la nueva normativa vaya a exigir la licencia de actividades clasificadas. Rodríguez dice que eso no es verdad porque ya se exigía en la actualidad. Otra cosa es que la mayoría de estos establecimientos no cumplan con todos los requisitos para obtener una licencia que permita una actividad turística como es el alojamiento de turistas en una casa. Especialmente las de seguridad, salubridad, urbanísticas, técnicas, habitabilidad, accesibilidad y en general las de actividades clasificadas. Es que ya era exigible con el decreto 113.2015. Decir lo contrario es faltar a la verdad. Insistió en esta idea de que todos los alejamientos turísticos tienen que ser seguros y cumplir con una serie de requisitos de salubridad y habitabilidad por el bien del propio turista. Todos los establecimientos de alojamiento turístico, sin distinción, y hay que recordar que el mismo decreto 113.2015 dice que una vienda vacacional es un establecimiento alojativo turístico extrahotelero, son actividades clasificadas. Haya o no haya ley, tienen que tener, no licencia. No, no es verdad. Tienen que cumplir actividades clasificadas. También el director general de ordenación turística negó que la futura ley vaya a beneficiar a los grandes tenedores pues se prohíbe taxativamente que edificios enteros se dediquen al vacacional. Otra cosa es que con los edificios ya existentes dedicados al vacacional se les dé una oportunidad de adaptarse. ¿Cuál es la zanahoria? Los que ya existen, porque nuevos no puede haber prohibición tajante al respecto, los que ya existen, se les permite que llamen a la puerta del ayuntamiento por si quieren modificar en el ayuntamiento el planamiento urbanístico y transitar a hoteles o apartamentos. ¿Por qué? Porque hotel y apartamento genera más y mejor empleo y más fiscalidad que la actividad de vivienda vacacional. Y por lo tanto se considera que para el interés público es adecuado ofrecer ese incentivo, o es un régimen de incentivos, para que transiten hacia esa modalidad. La realidad es que a finales del mes de octubre se entregará el anteproyecto al Gobierno para que en diciembre pueda entrar en el Parlamento de Canarias para su discusión como proyecto de ley y en enero o febrero más tardar entre en vigor una normativa que sin duda creará polémica. El precio de los alquileres y la falta de vivienda se sitúan como los grandes problemas a resolver, especialmente en un territorio donde existe... Este es un caso claro de presión sobre el territorio. Nancelor Radio, a través del espacio Las Voces de la Mañana, ha contactado con Sergio Cardona, que es analista del Observatorio del Alquiler Dependiente de la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid, que explicó de antena la realidad de Canarias. Esta no es otra que una descompensación entre la oferta y la demanda. En estos momentos la oferta ha pasado... 44.000 viviendas en alquiler que se ponían al año. Ahora mismo se están poniendo en torno a 34.000. Es decir, ha bajado un 30% y sin embargo la demanda se ha triplicado. Primer problema. Por eso es importante conocer las causas. Cardona las enumera de la siguiente manera. Por un lado que la población de Canarias aumenta. También vemos que las viviendas que se destinan a uso turístico han aumentado. Y el número de hogares también aumenta, mientras que el número de viviendas no. No tanto, no en la misma proporción. Y la ley de vivienda, en último término, no ha ayudado. No ayuda porque es un freno a que los propietarios decidan poner viviendas. Y tras el inmovilismo político, también felicita tres posibles soluciones. Evidentemente, la ley de vivienda no está ayudando. Tendríamos que dejar a un lado la ley de vivienda y empezar a proponer otras medidas. Dos, hacer políticas de ordenación del territorio. Tercero, beneficios fiscales para propietarios que pongan su vivienda en alquiler. Hacer que sea más interesante poner una vivienda en alquiler residencial. También se le pregunta por la línea que defiende el Partido Socialista de topar los precios del mercado. El analista afirma tajantemente que lejos de descensionar el sector... Genera el efecto contrario. Lo vemos en Cataluña y lo estamos empezando a ver en País Vasco. Cardona explica que esta medida de topar los precios del mercado hace que muchos oferten sus pisos en régimen de alquiler vacacional. Y los que se mantengan con un contrato de larga duración aumenten los precios al sentir miedo y desprotección... ...por una ley de vivienda impulsada por Pedro Sánchez que ha conseguido un fin contrario al pretendido. Este martes arranca de manera oficial la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID que se desarrollará... ...en todos los centros de salud de Canarias y ya desde hoy se pueden llamar a los teléfonos de cita previa... ...para consultar día y hora con su enfermera del centro de salud. El área de salud del gobierno de Canarias ha adquirido para esta temporada cerca de 300.000 dosis... ...por un valor de 2.100.000 euros. Se recomienda la vacunación de la población en general, pero especialmente... ...tanto de los colectivos más vulnerables como de los profesionales que resultan esenciales en nuestra comunidad. Igualmente se ha demostrado que contra ambos virus evita la coexistencia de las dos infecciones... ...tanto gripe y COVID-19, y de este modo se protege a la población y se minimiza el estrés que puede ocasionar el sistema sanitario. Además, este 2024 se implantará una iniciativa novedosa. Hemos introducido en el calendario a la población pediátrica de entre seis meses y cinco años para protegerlos contra la gripe. Se podrá pedir cita en las páginas web oficiales o directamente llamando al 012. El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote celebró en la mañana de este martes la Comisión Insular de Prevención de Inundaciones. Un espacio en el que se dialoga sobre cómo hacer frente a la temporada de lluvias en la isla... ...en conjunto con representantes de los siete ayuntamientos de Lanzarote, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Meteorología. Una práctica que se ha desarrollado también en años anteriores, según explica el Jefe de Meteorología de la AMED en Canarias, David Suárez. Los últimos cinco o seis años he venido a Lanzarote por esta fecha, antes de que empiece la temporada de lluvias, el Consorcio de Emergencias de Lanzarote convoca a todos los ayuntamientos, también al Gobierno de Canarias y en este caso a la Agencia Estatal de Meteorología para preparar a la isla frente a la temporada de lluvias. Suárez destaca la buena coordinación entre las instituciones de la isla de Lanzarote y explica qué papel juega la AMED en esta reunión. Lo que yo expongo es cómo ha sido este año hidrológico, las características que ha tenido y también la previsión estacional para cómo se prevé que sea este trimestre en curso. Hay una coordinación que es excelente y la verdad que sirve como modelo para otras islas, porque se ven todas las lecciones aprendidas de los últimos episodios de precipitaciones, cómo se actúa y en qué se está actuando, los posibles puntos conflictivos y se pone todo en común desde todas las administraciones, desde locales hasta la general del Estado. Una cita que llega horas antes de la alerta por lluvias que empieza a las tres de la tarde de hoy y en la que se busca prevenir. Intentando, como no, por lo que es la prevención, la prevención por las posibles lluvias que así están avecinadas para lo que es la tarde noche de hoy. Hasta esta mañana, Lanzarote, al igual que La Palma y Tenerife, se encontraba en situación de prealerta por lluvias debido a una borrasca que se encuentra en el norte del archipiélago y que ya ha dejado las primeras precipitaciones en la isla bonita. Sin embargo, Lanzarote ha pasado a estar en alerta por lluvias desde este mediodía, manteniendo el horario de la alerta desde las tres de la tarde de hoy hasta las tres de la tarde de mañana miércoles 16 de octubre. Tenemos un aviso de nivel amarillo por precipitaciones intensas en una hora, el umbral de ese aviso amarillo son 15 litros por metro cuadrado y en una hora, y también que son precipitaciones fuertes, de carácter fuerte, y también precipitaciones que pueden ser persistentes. Hemos emitido un aviso que en 12 horas, en un periodo de 12 horas, se pueden acumular 40 litros por metro cuadrado. Sin embargo, durante esta noche y madrugada, se prevén lluvias más fuertes pudiendo estar acompañadas por tormentas al norte de la isla. Lo más activo del frente de la situación para Lanzarote pasará probablemente entre la noche y la primera hora de la madrugada. Se concentrarán sobre todo ahí las precipitaciones más intensas y que puedan ir incluso acompañada de alguna tormenta aislada. El frente se desplaza de norte a sur, puede afectar a toda la isla de Lanzarote, está toda la isla en aviso, en aviso amarillo. Ante la alta probabilidad de lluvia en Lanzarote, hemos salido hoy a la calle para ver qué es lo que están haciendo los lanzaroteños y cómo están preparando sus casas ante este fenómeno. Esta mañana del día me parecía espectacular como para que lloviera. Sabía lo que habían dicho la EMET, pero no tomé mucho reparo yo personalmente. Ahora mirando al mar igual puede que sí. Yo por suerte vivo en un segundo piso y no vivo en Arrecife, entonces no tengo el problema de las inundaciones. Sé el caos que es en Arrecife, por suerte en mi barrio no. Pero sí es verdad que si viene viento del sur, entra algo de agua por las ventanas. Pero bueno, nada, cerrar las ventanas, tener paciencia y agradecer esta lluvia maravillosa. No, en mi casa yo aquí vivo en Tía y es una calle con una pendiente así y efectivamente se forma una especie de riada por la calle. Pero nunca he entrado a mi casa porque está un poco más alto y nunca he entrado. O sea que nunca he puesto nada. Sí que hay vecinos que sí que lo ponen, que se les ha inundado el garaje y demás. Por otro lado y debido a esta posibilidad de lluvias fuertes a partir de las 7 de la tarde de hoy, se declara prealerta por riesgo de inundaciones por precipitaciones. Por lo que desde el gobierno de Canarias se recomienda revisar y limpiar inbornales, cunetas, desagües y bajantes de aguas de la vivienda, de las viviendas y edificios. Al igual que no estacionar vehículos en las zonas en las que de manera habitual se producen estas inundaciones. ¿Pero se ha visto estos mantenimientos en la capital? No, 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 absolutamente no. Pues yo me ocupo de mi terraza, me ocupo de tener papeleras en mis mesas, las colillas y siempre estoy pendiente del agua. Y esto ni ha subido ni ha bajado. Está que nadie lo mira. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias explican que en toda la isla trabajarán más de 200 efectivos en garantizar la seguridad ante esta alerta por lluvia. Ya están los retenes activados del Consorcio de Seguridad y Emergencias. Hemos activado también en ocasión camiones de sata, como lo hacemos siempre. Y luego vehículos a disposición de lo que es la ciudadanía para acercarle sacos a aquellos que no puedan recogerlos en el consorcio. Tener gatos vagando por el medio natural es un disparate porque causa mortalidad. Tener gatos sueltos por La Graciosa es un disparate. Con esta afirmación, Jarcia Costa, portavoz de Beer Life Canarias, ha comentado que el carácter depredador de los felinos está destrozando la biodiversidad de la octava isla y pide... En el caso concreto de La Graciosa se retiren todos los gatos y se lleven a donde sea a menester. Nosotros lo que decimos es que no puede haber gatos vagando sueltos en medios insulares porque causan una afectación muy significativa. Acosta afirma que los gatos son animales exóticos, no autóctonos y que están arrasando con muchas especies en peligro de extinción. De verdad, llevamos décadas estudiándolo. Sabemos perfectamente el impacto que producen y el número elevadísimo de especies sobre el que depredan. Desde el 2020 al 2024 ellos habían constatado la muerte de al menos 170 especies de aves diferentes. Comentar las colonias es peligroso. Podemos alimentar gatos, lo que va a ocurrir es que va a haber más gatos. También añade que la técnica de capturar, esterilizar y soltar no es efectiva y por eso demanda al Cabildo y al Gobierno de Canarias que retiren todos los gatos de La Graciosa para no permitir la extinción de algunas especies en riesgo de desaparecer por culpa de los ataques de los felinos. No hay tregua fiestera en la capital de Lanzarote y es que tras los cuatro fines de semana de conciertos de Arrecife en vivo llega este viernes y sábado el festival Revive Arrecife. Una fiesta pensada para los ochenteros con temática disco Ibiza en la primera jornada y con pop de esa década para el sábado. Los cabezas de cartel de fin de semana serán todos unos clásicos como Tan Tan Go, Los Rebeldes y Seguridad Social. Viernes y sábado tenemos el viernes que es la movida Ibiza y después el sábado tenemos tres conciertos que es Tan Tan Go, Los Rebeldes y Seguridad Social. Se trata de dinamizar Arrecife como llevamos haciendo durante todo este tiempo y nada, los invito a que vengan todos aquí a la playa del Reducto, justo aquí al ladito en toda esta avenida que es peatonal y que vengan a disfrutar. El acto está pensado para conciliar fiesta y descanso de los vecinos pues las sesiones y conciertos darán comienzo a las 7 de la tarde y finalizarán a las 12 de la noche. El Ayuntamiento de Pájara, junto a representantes de la Cofradía de Pescadores de Morrojable, acogió la semana pasada la visita del Director General de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, y el Presidente de la Federación de Cofradías de Canarias, Lorenzo Brito, para abordar nuevas vías que garanticen la supervivencia del sector pesquero en el municipio. En el encuentro además estuvieron presentes el concejal de sector primario del Ayuntamiento de Pájara, José Manuel Díaz, el consejero de Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Matías Peña y técnicos de la Dirección General de Pesca. Durante la reunión, el concejal José Manuel Díaz puso en valor la importancia de esta reunión para el futuro del colectivo pesquero y agradeció la implicación de Esteban Reyes y Lorenzo Brito para abordar los temas que afectan a pescadores. Es fundamental que todos y todas trabajemos conjuntamente para ofrecer estabilidad y futuro a esta profesión, Matizó. Todo está preparado para la salida de la 17ª edición de FUDENAS el próximo 26 de octubre. La prueba ciclista partirá de la urbanización Panorama Tres Islas. En Corralejo, los más de 1.700 participantes de esta 17ª edición tomarán la salida para recorrer los singulares y bellos parajes de Fuerteventura. Se espera que los primeros corredores de la modalidad de carrera lleguen a meta, en Morrojable, a partir de la 1 de la tarde. Para aquellos que logren subirse al pódium, la entrega de trofeos se realizará en las inmediaciones de la meta a partir de las 6 de la tarde. En ella estarán presentes diversas autoridades civiles y militares, además de todos los ciudadanos que deseen disfrutar del evento. Hoy la calle opina sobre si sacaría a pasear a una cabra. Ah, para tener la experiencia, como si fuera un perrito. Bueno, si le gusta, ¿por qué no? Bueno, sería una experiencia agradable, ¿por qué no? Si no le voy a hacer daño a la cabra, yo lo haría. Bueno, algo nuevo, alguna novedad, ¿vale? Algo nuevo, ¿está bien? No, creo que yo... no... no me pasaría a la cabra. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina, ¡triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca, Lanzarote, 104.5 de la FM. 900 butacas, esas son las localidades con las que cuenta el Estadio Pancho, Bermúdez de Tías y son las entradas que se venderán a día de hoy de cara al próximo compromiso de la Unión Deportiva de Lanzarote que se medirá en el partido de Copa del Rey al Racing de Santander el próximo martes, 29 de octubre, a las 8 de la tarde. ¿Es suficiente ese aforo para esta cita histórica? Lo cierto es que no. Para poder calibrar cuántos lanzaroteños se quedarían sin ver el partido basta con retroceder un par de semanas en el tiempo para contemplar que muchos aficionados no pudieron acceder al campo de Tías en el derbi que midió el conjunto de socorro con el San Bartolomé Club de Fútbol. Ahora, esta cita del balompié es mucho más importante y ha generado más expectación. Y las 900 butacas se hacen irrisorias teniendo en cuenta la demanda que puede llegar a haber para un partido de estas características. Por otro lado, Lanzarote Televisión ha podido saber que la Unión Deportiva está trabajando a destajo con el Ayuntamiento de Tías para poder colocar gradas supletorias y ampliar en 600 el aforo llegando así a las 1.500 butacas total. Porque la visita del Racing de Santander pues te puede arreglar realmente una temporada. Estamos hablando del líder en la Liga Hipermotion con unos números sensacionales con cuatro de ventaja sobre el segundo y ya con cinco sobre zona de playoff. O sea, en una semana además que ellos tienen partidos tanto fines de semana de año como fines de semana siguiente supongo que podría hacer alguna rotación con lo cual alguna pequeña opción tendría la Unión Deportiva Lanzarote y en el municipal Pancho Bermúdez de Tías solo cae en 900. Desde el club, de momento, no confirman esta información pero sí que las entradas saldrán a la venta antes del jueves de esta misma semana. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca Sientes el balón entrando sobre la bocina ¡Triple! Sientes que arrancan los motores Y sientes esto ¡La pasión del deporte! Radiomarca Lanzarote 104.5 de la FM Informática Lanzarote Todo para su oficina Material de trabajo Mobiliario Ofimática Consumibles Impresoras Fotocopiadoras Purificadores de aire Informática Lanzarote Asesoramiento profesional para tu empresa Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife Playa Blanca o Corralejo Informática Lanzarote Contigo Más Este miércoles 16 de octubre cielos cubiertos con probabilidad de lluvia Las temperaturas se mantendrán en máximas de 26 grados y mínimas de 21 El viento soplará del este con ráfagas que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora En el mar, componente principalmente del norte Fuerza 1 o 2 Marejadilla o Marejada La pleamar será a las 1 y 10 y a las 13 y 22 horas La bajamar será a las 7 y 11 y a las 19 y 36 horas En Iberdrola queremos ser tu opción Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa En la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife Con atención personalizada y las mejores ofertas Tú decides tu cuota Contrata el plan Iberdrola Y te aplicamos un descuento de hasta el 18% En el término energía durante 12 meses Queremos ser tu opción Informática Lanzarote Fallece un submarinista de 70 años de edad Cuando salía del agua en el charco del palo Canarias reduce por tercer año consecutivo Su nivel de pobreza Arranca la campaña de vacunación contra la gripe Y el COVID en Canarias Lanzarote en alerta Por posibles lluvias fuertes durante la noche Pudiendo alcanzar los 40 litros por metro cuadrado Solo 900 personas podrán ver el partido de la Copa del Rey Entre Unión Deportiva Lanzarote y Racing de Santander En el Estadio Municipal de Tías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!